¿Qué es la teoría de María Laura? ¿Qué es la teoría de María Laura? Bueno, fantásticamente seguimos viajes porque es un código que tenemos con nuestros escritores. Si nadie preguntará, dice que está todo entendido. Así que ahí yo arranco con el cuento. Kitty me sacó la lengua y me miró con cara de asesina. Yo caminé rápido hasta donde estaba. Me tiré encima de ella y le arranqué un manojo de pelos. Dejé de caer sus cabellos rubios y le dije que no me molestara más porque de lo contrario la próxima vez no serían sus pelos los afectados sino sus ojos. Kitty, sorprendida, me dijo, te ganaste mi respeto. En el orfanato todos los niños festejaron mi victoria. Sin embargo, la señorita Temple desaprobó mi proceder justiciero. Luego nos llamó la atención y durante 15 días no pudimos salir al patio. Kitty y yo finalmente nos hicimos amigas. Solíamos complotarnos para molestar a las huérfanas solitarias. Cuando las niñas leían sus novelas de aventuras en el patio, Kitty y yo les decíamos que leer era para idiotas. Ellas, por supuesto, se podían llorar. No era que realmente nos molestara que leyeran porque de hecho leer es un hábito muy enriquecedor, sino que nos fastidiaba verlas aislarse y olvidarse de la existencia de los demás huérfanos. Éramos tan malas que no solamente las demás chicas nos tenían miedo. Los varones mismos se callaban la boca cada vez que nosotras dos les pasamos por al lado. No voy a decirles que nos veneraban porque estaría exagerando, pero que nos respetaban seguro. Nadie se atrevía a meterse con nosotras. Éramos las más rudas de todas. Teníamos a un grupo de niñas a nuestro servicio. Ellas hacían lo que les pedíamos. Sucedió una vez que a Kitty se le antojó comer torta de chocolate. Una tarde, la señora Uribe, la cocinera del orfanato, había preparado una. Pero no era para los huérfanos, sino para las profesoras y directivos de la institución. Enteradas de esto, decidimos abrirles la merienda. Yassi, que ya había experimentado las primeras señales de la pubertad, entró en la cocina y arruinó el pastel. Como en el orfanato las cucarachas nos caminaban por la cabeza todas las noches, Kitty había matado dos de estos asquerosos insectos y se los dio a Yassi para que los metiera dentro de la torta de chocolate. Como las cucarachas eran negras, pasaron desapercibidas. Estando en nuestras habitaciones, escuchamos a la escrita Temple gritar, por lo que corrimos hasta la sala de profesores, y allí estaba la directora del orfanato, esculpiendo la torta y las cucarachas de Kitty. Cuando nos ve asomadas a la puerta, espiándoles, riéndonos a carcajadas, abrió grande los ojos y su cara se transformó en Hulk. Conociendo nuestra maldad, no dudó en culparnos. Recuerdo el castigo que nos impuso en aquella ocasión. Nos hizo arrodillar sobre el maíz y rezar el Padre Honestro cien veces. A Kitty, Yassi y a mí se nos caían las lágrimas mientras rezábamos. Cuando finalmente el castigo terminó, nos levantamos a doloridas. Nuestras rellas estaban peladas y ensangrentadas. Veía brotar la sangre espécima y corazoncito de niña travesia se encogía como anémona al meterle un dedo. Durante un tiempo nos mantuvimos al margen de toda situación problemática. No queríamos estar en el ojo de la mira. Hacíamos lo que cualquier niña hacía en nuestra situación de huérfanas. Estudiábamos, jugábamos en el patio y disfrutábamos de estar juntas para no sentirnos tan solas. Porque es muy triste ser una huérfana. Sientes que te arrancaron el corazón. Sientes que los días pasan y a vos no te pasa nada. La receta Temple tenía la costumbre de encerrarse en las habitaciones del orfeginato y allí permanecía por horas. No sabíamos qué era lo que hacía. Pero nos llamaba sumamente la atención. Lo que sí sabíamos era que cuando salía del cuarto tenía dibujada una sonrisa de par en par y la ropa manchada que después se la cambiaba. Kitty, Yassi y yo decimos que ya era tiempo de protagonizar nuestra historia e investigar qué era lo que hacía en aquel cuarto. Lo íbamos a averiguar. Y usar para nuestra venganza. No crean que nos íbamos a quedar tranquilas con el castigo que nos impuso en el granero. Les juro que arrodillarse sobre el maíz durante una hora no fue agradable, sino todo lo contrario. No me voy a olvidar las caídas de Kitty, Yassi, menos aún todo lo que sufrieron. Y todo lo que sufrí yo también, por supuesto. Una tarde la receta Temple entró en el cuarto como era su costumbre y allí se quedó. Kitty, Yassi y yo nos acercamos a la puerta de la habitación muy lentamente. Ya estamos acá. ¿Ahora qué hacemos? Blanche preguntó Kitty. Miremos por el huequito de la cerradura para saber dónde está ubicada la señorita Temple, dije. Yo lo hago, dijo Yassi. Yassi miró a través de la cerradura y vio la cinta Temple sentada de espaldas a la puerta de entrada de la habitación. Inclinaba la cabeza hacia abajo y agarraba con sus manos insectos del plato que estaba sobre la mesa. Los devoraba asquerosamente y tomaba un líquido rojizo que se derramaba por las comisuras de sus labios. Había una gran fuente con diversos tipos de insectos, cucarachas, hormigas africanas, chapulines, moscas, etc. Se alimentaba frenéticamente. Los pedacitos de estos animales, patitas, cabecitas y tripas, caían de su boca y le manchaban el vestido blanco. La escena era espantosa. La escena era realmente nauseabunda y patética. Sería una marciana, dijo Kitty. No sea fantasiosa, Kitty, respondió Yassi. Solo es una enferma de mierda, agregue. Su entomofagia seguramente era reciente. Me refiero que fue posterior al episodio de la torta de chocolate de la señora Uribe. Sería después le tomó el gustito a las cucas, dijo Kitty, mientras se rega carcajadas. Dije, a la puta va a pagar por todo lo que nos hizo, agregó Yassi. La vamos a hacer mierda, dije, mientras apretaba fuertemente mis dientes. Así será, amiga, dijo Kitty, pero antes tenemos que planar nuestra reinanza. Uno de esos días salimos al patio del hospicio como era costumbre. Los chicos jugaban a la pelota y las mujeres saltaban a la soga. La chica templo observaba a los huérfanos con su mirada de ahí y la en guardia. Hacía mucho calor esa mañana. Sin embargo, la chica templo tiritaba. Luego la vimos muy incómoda. Estaba sentada y no lograba permanecer quieta, como si tuviera hormigas en el culo. Cuando ya no aguantó más, se levantó y caminó hacia el pasillo del patio. Nosotras aprovechamos la oportunidad y la seguimos. Se veía un poco oscuro, porque el sol daba en el techo del edificio, pero no llegaba hasta ahí adentro. La chica templo por un momento detuvo su paso y encendió un cigarrillo, al cual le dio una pitada larga y profunda. Yo sentí que mi cuerpo se convertía en un iceberg. Yassi y Kitty me seguían por detrás. Cerca de ese sitio estaba el granero. En ese momento recorré el día en el que la señorita Temple nos hizo arrodillar sobre el maíz. Nos acercamos rápidamente a donde estaba la directora y nos abalanzamos sobre ella. La tiramos al piso y le dimos tantas piñas que quedó desmayada. Luego la llevamos al galpón y la amarramos a una silla que estaba sobre el maíz. Cuando despertó, todavía estaba medio atontada. La sangre corría por su cara. El paso siguiente fue batearle a la silla, haciendo que cayera la rodilla sobre el cereal. La mujer mugió de dolor y bajó su garbilla. Te vas a arrepentir de habernos hecho tanto daño, bruja loca, dijo Kitty indignada. La directora nos miró con desdén y luego dijo, ustedes se van a arrepentir de esto, cuando las demás autoridades del orfanato se enteren de lo que me están haciendo. Yo la miré con ojos altaneros. Yassi y Kitty se le rieron en la cara. Durante una hora la dejamos arrodillada sobre el maíz, tal cual ella lo hizo con nosotras. La mujer lloriqueaba mientras la mía su sangre, lágrimas y mocos que se erizaban por su rostro desfigurado. Después de haber hecho sufrir lo suficiente, la soltamos. La chica temble intentó pararse de la silla, pero no pudo. Y se cayó de costado. Estaba tan lastimada y adolorida que solo pudo arrastrarse como una de las cucarachas que tanto le gustaba comer. Ahora van a ver lo que les va a pasar, huérfana de mierda, dijo la mujer indignada. Si vos nos otoñás, nosotras contamos lo que hacés por las tardes. Le dije, mientras votaba en mis no dichos, era mi esternón. ¿Qué saben ustedes? Preguntó horrorizada. Sabemos que sos una enferma de mierda, que te gusta comer insectos, dijo Kitty. Sí, una entomofágica del orto sos, agregó Yassi. Si nos denunciás con las demás autoridades del orfanato, te echábamos, insistí. La mujer, que se iba tirada en el piso sin poder moverse, agachó la cabeza resignadamente. Nosotras aprovechamos y salimos del granero, perdiéndonos por el pasillo. Unos días después, supimos de boca de algunas huérfanas que la cinta temple había sido atacada y asaltada por unos ladrones en el granero del orfanato y que la policía nunca los pudo localizar. Kitty, Yassi y yo éramos tan malas que hasta la cinta temple nos tenía miedo y se callaba la boca. Éramos tan malas que la directora una tarde se subió en auto y no regresó jamás. ¿Qué es lo que se hizo en la cinta temple? Y no se siente que la cinta temple no era tan malas. ¿Qué es lo que se hizo en el piso sin poder lo que se hizo en la cinta? Y no se siente que la cinta temple. Es más de lo mismo. Lo que mantengo la vez pasada es que es muy probable, y esto lo digo justamente para darte todos los ánimos del mundo, es que vos tengas un temperamento de novelista. ¿Me explico? El cuento sigue acá, no termina acá, se termina porque se fue, listo. Ese es el Deus es Máquina que decíamos recién. El cuento sigue de algún modo, porque no hay relación, digamos, no, no, seguro, es así. Está bueno, está buenísimo y a uno le da muchas ganas de que la cosa siga. ¿Por qué? Porque hay líneas que van para adelante acá, no va nada para adentro. Por ejemplo, digamos, supongamos que las chicas empiezan a padecer de la misma manía de esta mujer. Es lo primero que se me ocurre para hacer que las cosas se parezcan más a un cuento, en donde uno estaría, digamos, el cuento yendo hacia adentro, no hacia afuera. Si vos tenés que dibujar esta estructura como si fuera un diagrama, vos vas a ver que hay un centro, ¿no? en donde van despidiendo, digamos, rayos. Somos malas, contratamos a otra chica tan mala como nosotras, nos hicimos comer cucarachas a esta mujer, que desarrolló una entomujer, siempre va para adelante. Y después ahí le dimos con Tuti la salsa, ahí terminamos de vengarnos cuando ella nos hizo daño a nosotros, ahora nosotros le hacemos daño a ella, hasta que un día se tiene que terminar el cuento de alguna manera y la mujer se sube a un auto y no regresa jamás. ¿Ves? Es justamente, Laurí, el tema de lo que te decía la vez pasada y que lo reafirmo. Posiblemente sean capítulos de una novela. Insisto con esto por una razón muy sencilla. Primero, no quiero que te frustres, no quiero que te frustres. Hay una enorme cantante, había, porque ya se murió hace un par de años, Carlos Bergonzi, fue uno de los más grandes tenores de la historia, formidables, no tuvo tanta difusión como Pavarotti, Domingo, pero les pasa el trapo. Carlos Bergonzi fue un genio que empezó a trabajar como barítono, empezó a probarse como barítono. Ustedes saben que básicamente hay tres voces en la del canto, tenés el tenor, tenés el barítono y tenés el bajo. El bajo es el de voz más gruesa, el barítono es de una voz media, no llega a ser tan grave como el bajo, pero tampoco es agudo como el tenor, que el tenor sí tiene un registro agudo. Son conformaciones de la laringe y de las cuerdas vocales completamente distintas, incluso los colores de las cuerdas vocales son distintos. Cuando se murió Caruso, descubrieron que tenía el gran tenor del siglo, de principios del siglo XX, Caruso tenía las cuerdas vocales azules, como la de los barítonos, una cosa muy rara. Bueno, la cuestión es que Bergonzi empieza como barítono y estaba con su maestro de canto y estaba muy ofuscado, muy nervioso porque no alcanzaba determinada nota. Y se rajó el talo, se rajó una puteada descomunada. Es como la puteada... Bueno, el maestro le dijo, perdóname un segundito, ¿puedes repetir eso? La puteada... ¿Sabés una cosa? Vos sos tenor. ¿Cómo? Exactamente, vos sos tenor. Y así, precisamente, se forjó una de las más grandes carreras que hay. Por eso te digo, yo disfruté mucho, esta historia la disfruto mucho. Vos me decís, ¿está bien o está mal? Yo te digo, está bárbara, está extraordinaria, pero cuento no es, porque no cierra. Está todo, está todo. Está el nudo, está la, digamos, la trama, fantástico. Pero esta mujer se va para adelante, ¿me explico? Ni aunque se cuelgue va a terminar el cuento. Ni aunque se cuelgue, porque los elementos que vos fuiste poniendo acá son todos de ir hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. No hay una espiral que haga que vuelvan de nuevo al punto de partida, como pasa en todo cuento, incluso con los cuentos de final abierto. Esto es lo que está pasando acá. Hay una espiral que sale de un centro y se va expandiendo y expandiendo y expandiendo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer como maestro? Tengo que decirte, ojo, ojo, Lauri, esto que vemos acá es patrimonio del novelista. Ponete contenta, porque se venden mucho más las novelas que los libros de cuentos. ¿Me explico? Pero cuento no es. En todo caso, serán dos capítulos de una novela. Mi función es mostrarte para dónde disparan las cosas. Esto es una novela. Y se ve que tenés un talento formidable para la imaginación. ¡Pah! Ahí está. Eso, la imaginación, patrimonio del novelista. Es así, créemelo, porque es así. El cuento que vos habías escrito la vez pasada, el texto, llegaba hasta acá, justamente. ¿Ves? Lo demás, si uno lo analiza, lo que escribiste en la semana, que prácticamente hay más material. Fíjate, vos la barra de scroll está acá. ¿Ves? Hay mucho más material de acá hasta el fondo que de acá hasta donde dejaste de escribir la vez pasada. Entonces, hagamos esto. Te pido, por favor, que me desgola, porque es posible que no seas con una novelista. Si vos decís, Marce, me importa un pito ser novelista. Entonces, sigues con una novelista. ¡Sí, señor! Eso es lo que quería. Exactamente. Si te importa, seguís por ese rumbo. Ya estás embalada, trabajá hacia adelante a ver qué pasa. ¿Quién la reemplaza a esta mujer? ¿Quién viene? ¿Ves? Así la novela se te va armando sola en la cabeza. Y ahí ya estaremos hablando en otros términos, en términos muy diferentes. Entonces, leete, por favor, un libro de Stephen King que se titula Mientras escribo, porque ahí muestra cómo trabaja la cabeza del novelista, haciendo que los personajes no vayan de la mano como él los lleva, sino que los personajes vayan medio sueltos, él acompañándolos a ver a dónde pueden llegar a ir, a dónde pueden llegar a ir. Porque eso te va a empezar a traer las subtramas de la novela. Es hora de, ya tomada la decisión, me parece maravilloso, excelente, digamos, tomada la decisión, que es entonces una novela, cómo arranca una novela. La novela siempre vas a tener un personaje, siempre, ojo, siempre, acuérdense de esto, siempre es así. Aunque el novelista no lo sepa, pero siempre hay en una novela un personaje al cual en el comienzo se le da una misión, ya sea como estas chicas sobrevivir, lo que sea, o cazate una ballena blanca, o encamate con todos los tipos que puedas, tipo Madame Bovary. Hay una misión que se le da al personaje protagonista. A partir de esa misión que él tiene que cumplir, va a tener ayudantes y va a tener oponentes. Esos son justamente, piensen en un ajedrez, son los del tal rey y la reina, la reina de un lado, rey y reina negro y negra y blanca, y tenés entonces que las demás piezas vendrían a ser los personajes secundarios, personajes que ayudan y personajes que obstaculizan esa misión. Y después, en la otra punta, está el rey negro, que vendría a ser el antagonista. Tenés entonces un protagonista, su némesis, que además de némesis puede llegar a ser su enemigo, también, el tipo que trata de lograr que esto no suceda, que no pase, y los distintos bandos que vendrían a ser los personajes secundarios. Por supuesto que va a haber personajes más cercanos a la reina del rey, como por ejemplo el alfil, el caballo, la torre, después vendrán justamente los peones, etc. En orden de importancia, el alfil tiene muchísima importancia en el ajedrez. Viene a ser una especie de casi casi coprotagonista, si vamos al caso, ¿no? Está la reina, por supuesto, que es la principal coprotagonista, pero después vienen todos los demás personajes. Véanlo desde ese lugar. Sí, Marce, pero yo no sé cuál es la misión, no importa. Esta estructura es la que se va a mantener siempre en una novela. Ahora, quiero decirte que a medida que vos vas escribiendo, la novela se va a ir desentrañando. Yo ya estoy ansioso para que llegue el jueves que viene y ver el segundo capítulo, el tercer, que ya sería un tercer capítulo, porque ya tenés dos seguro, el tercer capítulo de esta historia que pinta medio como apasionante, ¿no? Porque realmente tenés otras cuestiones que hacen a la buena novela. Una novela no es que deba tener tal cosa, pero una buena novela tiene un buen escenario, un escenario en este caso inhabitual, un orfanato. Personajes que sienten las cosas, no les resbalan las cosas. Personajes muy sabrosos, muy jugosos para poder sacar de ellos todo lo mejor. Y ya tenemos una primera victoria de estas chicas. Hay que ver qué pasa, hay que ver qué pasa. Vos en este momento te sentís como en una, digamos, como en aquella parábola que describía Borges sensacionalmente, que él decía, uno está en este lado de la novela, ¿no?, en la orilla. Borges mismo dijo que él nunca había escrito una novela porque el cuento decía, el cuento era más controlable, desde luego. Pero bueno, para eso estamos, para darte una mano en el taller y controlar que no te pase lo que le pasó, por ejemplo, a Gustave Flaubert, que igual muy mal no le fue a Flaubert. Estamos hablando de él muchísimos años después de fallecido. El Madame Bovary, en algún momento de la novela, tiene ojos azules, después los tiene castaños, después los tiene pardos. O sea, y sin lente de contacto. Bueno, el cuento es más controlable que la novela. Por eso Borges nunca dijo que era por esa razón que nunca había escrito una novela. Entonces estamos acá en el comienzo de la historia, en una orilla, en una orilla de un río, y el río está unido por un puente. Imagínense que ese puente está cubierto por la niebla. Pero nosotros vemos de acá a un metro lo que está pasando. Yo, por ejemplo, de acá a un metro, vislumbro la llegada de un nuevo director o directora. Vaya a saber, vaya a saber. O no llega nadie y las chicas quedan en banda. Vaya a saber. Pero estoy mucho más, veo mucho más de acá a un metro de niebla que el final, en donde yo no veo nada porque está todo cubierto por la niebla. Ahora, el hecho de ir para adelante escribiendo, para adelante escribiendo, va haciendo que uno vaya recorriendo ese puente hasta que de repente, cuando falta un cachito, uno descubrió en dónde estaba el final, cuál era el final, y va y pega el salto y llega al desenlace de su novela. Cuando eso pasa, como decía Leana Hecker, cuando yo sé la novela, es interesante eso, pero como ella tampoco sabe, y hay autores que, en mi caso también, yo no planifico nada. Yo voy escribiendo, como hiciste vos acá, voy escribiendo, voy yendo para adelante, para adelante. Guarda, en el momento en que, yo estuve bloqueado mucho tiempo con Victoria entre las sombras, con mi novela, pero en el momento en que supe realmente cómo era la novela, cuando descubrí, fortuitamente, fortuitamente lo descubrí, estaba haciendo zapping y veo que hay tres chicos en un parque de diversiones, abandonado. Y digo, estos son mis chicos, digo yo. ¿Cómo llegaron acá? ¿Cómo llegaron acá? Y porque las secuestraron a quiénes, y los del principio. Ah, bueno, agarré, me subí a la bici con una lirita de notas a tomarme una cervecita, a un bar, me senté en la vereda, dejé la bici ahí nomás, cervecita, y después, punto por punto, Laura y compañeros, y querida audiencia, punto por punto, fui sabiendo lo que estaba pasando en la novela. Tres meses después, esa novela que faltaba la mitad de su escritura, tres meses después, esa novela fue terminada y entregada en random. Y ahí fue publicada y llegó a sus dos ediciones. Así que, no hay que desesperar en absoluto. El puente une dos orillas. Stephen King decía, las historias, tarde o temprano, siempre terminan. Anda para adelante, Laura. Haceme caso. No procures buscar el cuento hacia adentro. Tu temperamento es claro. Vos sos novelista. Una vez, yo tenía una alumna que traía cuentos, y en un momento dado, yo le dije, le digo, mirá, acá, vos sos poeta, le digo, no sos cuentista. Esto es la obra de un poeta. Bueno, fantástico. Se puso a escribir poesía, y era deslumbrante, semana a semana, las cosas que traía, los poemas hermosos que traía esta mujer. Así que, bueno, hoy es un gran día, Laura, no ha fracasado en absoluto. Se ha demostrado, con la puteada que te mandaste, como en el caso de Bergonzi, se demostró que vos no eras mezzo-soprano, sino soprano. Muchas gracias a vos también. Bueno, muchachos, hemos llegado hoy al final del taller de corte y corrección. Me refiero, no a ustedes en clase, ahora seguimos trabajando la novela de Mariano Iturri, pero sí, digamos, al final de este programa. Así que, pongan like, comenten, compartan, y muchas gracias por pertenecer a esta comunidad en YouTube y en la vida virtual y presencial. un abrazo para todos y la seguimos en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Hasta pronto. Bueno, ¿cuánto duró el programa? A ver, espera. Mira, 50 minutos. Muy, muy, acá está, ¿lo ven? muy, muy, pero muy jugositos. Muy jugositos. Espero, no espero, no sé que te sirvió y que le sirvió a todos. Si quieren comentar algo, adelante. Ahora, ahora desmuteen, tranqui. Yo, yo tengo algo para decir, Marce. Decime. Lo que, lo que escribió Laura, a mí me, o sea, obviamente leímos lo de la vez pasada y lo de hoy, ¿no? Pero, digamos, para no bajarle así, digamos, capaz la idea de que ella tenía que fuesen cuentos, ¿no? Y que de repente, bueno, es como quizás se puede sentir obligada a que sea una novela. A mí me hizo acordar a una novela que leí hace poco, que está buenísima, que se llama Knock and Steve, que es un autor americano que está bastante en auge en Estados Unidos, que de hecho, ayer mismo se estrenó en Netflix una película basada en una novela de él. La película está más o menos, se llama El Diablo a Todas Horas, el nombre es muy bueno, ¿no? El Diablo a Todas Horas es un buen nombre, el libro es excelente, pero bueno, yo lo que me refiero es la novela anterior que se llama Knock and Steve, que es el nombre de un pueblo en Ohio, y que es la historia de un pueblo, ¿no? Y que pareciera como que sean cortos, perdón, como si fuesen cuentos al principio, pero en realidad es que después esas historias se van retomando y se empiezan a cruzar unas con las otras, entonces termina siendo una novela. Y yo creo que si ella tenía la idea esta como que fuesen historias de infancia, puede andar más o menos por ahí, ¿se entiende, no? Como que... Tranquilamente, en ese caso, lo que sí se puede, digamos, pensar es en cuál es el común denominador de todo eso. Porque, acordate que en la clase anterior, como tenemos varios cuentos en su libro, yo le pregunté inmediatamente si todos los cuentos transcurrían en el orfanato. ¿Por qué? Porque eso equivaldría en la novela de este autor que mencionas, equivaldría a que todos los cuentos viven en el mismo pueblo. ¿Ves? Y no es así, no es así. El común denominador de la novela que vos me contás, es una novela hecha de cuentos en los que los personajes se conocen, podríamos decirlo de esa manera, tiene mucho que ver con el piso en donde está transcurriendo esto. Hay una relación espacial, geográfica, en lo que vos me decís. ¿Por qué? Porque todo transcurre en el mismo pueblo. ¿Ves? Stephen King, en un momento de la gran novela El misterio de Selen Slot, La hora del vampiro, muestra las distintas corrupciones e inmoralidades que cometen los personajes secundarios del pueblo donde está transcurriendo la acción. Parecería como que hay una especie de caldo de cultivo propicio para que el vampiro trabaje. La gente es muy de cuarta en el pueblo. ¿Me explico? Entonces es un pasto tierno para que el vampiro trabaje, actúe y agreda a los habitantes, pero de un mismo pueblo. ¿Se acuerdan, que yo le dije a Laura todos los cuentos transcurren en el orfanato porque mi mirada iba más allá, iba hacia la novela. La pregunta tenía que ver con lo que vos acabas de decir. Que de repente son historias de orfanato que tranquilamente después se pueden cruzar. No era el caso. No era el caso. Así que hay que buscar la cosa por otro lugar. Por lo que describió Laura, y eso ya es cosa de ella, por lo que describió Laura, estas historias no tienen nada que ver unas con otras. Por lo tanto, no le vamos a pedir que le busque un común denominador a todo porque sería una tarea ímproba. Ojo, a lo mejor él le dice que no hay una posibilidad. Bueno, fantástico, fantástico. Como yo no leí lo que sigue, me baso simplemente en lo que ella describió acerca de los cuentos que no tienen mucho que ver entre sí. Mi indicación fundamental es que la recomendación oficial es que siga escribiendo esto que tenemos acá delante de nuestros ojos a este tercer capítulo le seguirá un cuarto y así y así y así y después nos digamos cuidaremos con el tema del estilo nos dedicaremos al estilo dicho digamos de paso está muy bien escrito lo que hemos leído se puede mejorar de luego como todo lo que escribimos pero está muy pero muy bien escrito no aburre es de mucha verosimilitud todo la aparición de la entomofagia viene a darle un viso de realidad a todas las cosas con lo cual para mí muy bien desfelicitado considerando digamos el texto como capítulo un nuevo capítulo de una novela que está en arranque que está en arranque así que bueno contestada la inquietud Mariano si perfecto perfecto bueno yo quisiera decir algo Juan Santiago adelante no lo que te quería decir yo no 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 estoy a la altura todavía de percatarme si es el cuento o no es el cuento digamos si le faltó ese final ese desenlace este pero sí este voy a repetir algo que dije el otro día lo veo toda esta historia que está contando Laura que como como dijiste vos y coincido me parece excelente como está escrito y se me hace como como yo decía el otro día una serie de Netflix que vas viendo capítulo por capítulo de lo que está pasando en el corazón de la historia que el corazón de la historia son las chicas en el convento que hacen lío que están buscando algo que en este caso que hicieron una torta le pusieron cucaracha que después le pegaron la historia va siendo en el mismo lugar y van haciendo los capítulos diferentes como si fuera una serie de Netflix con lo cual me pareció excelente lo que vos dijiste que lo continuara como una novela pero realmente está muy bien a mí me gustó excelente como está escrito yo te digo una cosa en el programa de la vez pasada a esta altura ya tiene que haber salido Pablo Martínez Burquette habló en el conversatorio que hicimos sobre el fantástico de terror con Alba Fede y Noomi y Pablo Martínez Burquette y yo habló justamente de la posibilidad buena de de ver las series como una ayuda para el escritor en cuanto a la estructura y todo y hablo de series y no de películas porque porque la película digamos al margen de pequeñas subtramas que aparezcan y puntos de giro la película es lo más parecido que hay a un cuento y la serie es lo más parecido que hay a una novela ¿ves? entonces perfecto eso por un lado sirve claro que sirve ¿cómo no? uno viendo series se va dando cuenta cómo es esta cuestión del tempo narrativo de la novela ahora bien estamos todos de acuerdo pero hay algo que para mí es definitorio y que hay que aclararlo hay que aclararlo la serie funciona porque se parece a la novela ojo ojo una serie que funciona cuando funciona porque hay series que no funcionan duran una temporada cuando la serie funciona es porque se parece a una novela esta es la pequeña precisión que quería hacerte nosotros vemos una serie y decimos la puta qué ímpetu que tiene se parece a Conrad apá qué serie impresionante qué clima que tiene esto tan opresivo sí, sí se parece a Kafka y así me explico no es que uno digamos escribe bien porque se parece a una serie no se viene de esto que es muy importante la humanidad lleva muchos más años escribiendo que filmando y el contador de historias en imágenes el autor de series y de y de películas indudablemente que ha basado toda su eficacia narrativa en la incorporación de recursos narratológicos estilísticos de la novela de la novela primero fuimos nosotros después vino el cine a mí me gusta mucho cuando a mí me dicen ay Marcelo tus cuentos parecen películas yo estoy viendo todo como si era una película la victoria entre las sombras es una película fantástica me encanta que me digan eso porque entiendo lo que me quieren decir hablan precisamente de la vividez de las imágenes del del tempo narrativo que corre a lo loco pero siempre le digo gracias pero le recuerdo una cosa nosotros fuimos primero y los directores vinieron después ellos aprendieron de nosotros entonces yo cuando estoy viendo una película digo che que maravilla parece una novela estamos de acuerdo bueno así es la historia insisto es muy muy bueno y muy enriquecedor para el entrenamiento del novelista ver series ahí estamos todos de acuerdo pero hay que poner mucho más el ojo en la lectura cuando uno cuando uno lee se pasó la vida leyendo cuentos no tienen mucha mucha digamos dificultad en descubrir cuando un cuento hay cuando hay cuento cuando el cuento es bueno cuando un cuento se necesita una otra cosa pero bueno que se yo yo estoy en esto es como como si fuera el instructor mío de artes marciales que el tipo vuela como un pájaro pero está ocho horas me explico haciendo lo mismo bueno esa es la la cuestión tienen alguna pregunta más sobre este tema porque las las preguntas hasta ahora fueron muy pero muy ricas me encantaría escuchar a la a la autora si no tiene nada más que decir si vos decís no Marcia yo no quiero hablar más yo quiero sentarme y te traigo el tercer capítulo al próximo listo nos vemos acá ahí está muchas gracias por sus apreciaciones al contrario Lauri gracias a vos por la por el ímpetu porque realmente otro tipo de gente te puede decir ay pero no esto es un cuento no lo es no lo es no se puede este hablar en términos de cuento acá pero sí de novela en camino de novela en camino no lo es